Me dice que todo está bien, que nada malo va a pasar Que solo está cansada, pero nada normal Y tal vez, a la última vez, que te haga reír con lo que te conté Sujete tu mano, que me digas te amo Que camines conmigo sin saber dónde vamos Que sujete tu mano, que me digas te amo Que camines conmigo sin saber dónde vamos Sin saber dónde vamos Sin saber a dónde vamos, ni siquiera dónde estamos Soñando llegar a donde planeamos Pero baby, nos cansamos O fue que simplemente nos nadamos Y pa' morir en la orilla Mejor juntos nos ahogamos hasta el fondo No quisimos nadar pa'l hondo Y contra todo, que si alguien se mete Sabe que respondo a mami Es que el mundo es redondo Y aunque vaya por tu lado Al final estaremos de frente Y más enamorados tú y yo ¿Cómo pretende que esto se acabe? Sé que no es fácil, pero no es tan grave Y es que aquí solo Dios sabe Lo que siento, que el pecho no me cabe Gracias por ver el video